¡Aquí estamos y será bueno lo de hoy! Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar en la cabina como siempre con Mario que empezó en Fernando Palomo, ¡qué partidazo el que le tenemos preparado para este día en la Liga Santander! La Real Sociedad se está enfrentando al Valencia. La verdad Fernando que estoy impaciente y en la vez contento con lo que vamos a ver hoy. ¡Vamos a verlo! ¡Con el pico, Fudendia! ¡Con el 24, Lenoc Mann! ¡Con el 2, Aien Muñoz! ¡Con el 2, Fudimande! ¡Con el 2, Aien Muñoz! La Real Sociedad forma de la siguiente manera. Para el partido de hoy, 4-5-1. En la elección del modelo de juego, intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. ¡Con el 2, Aien Muñoz! ¡Sobre! ¡Esta es la formación del Valencia! Va Mardasvili, protegerá el arco. De Accavi trabajará junto a Gabriel Paulista en la defensa. Y en el ataque, Edinson Cavani. A pesar de que en aquella final de París, el Real Madrid estaba intratable, Mario, la campaña del Valencia aquel año en Europa no se borra con la derrota. No, ni mucho menos. Yo creo que es una campaña muy importante y claro, el Madrid está más acostumbrado a estas finales. Pero no nos olvidemos que el Valencia había dejado atrás al Barcelona, al Alasio y no tuvo suerte en la final. ¡Con el pitazo del árbitro arranca todo en el partido! ¡Cubo! Miquel Merino Transporte el balón A ver si neta se le da ¡Fantástico! ¡Eso atapado maravilloso! Cavani Se les acaba de escapar la pelota ¡Buena atapada pero la jugada sigue viva! ¡Mira eso! ¡Qué buena defensa! Yo creo, Fernando, que si este arquero sigue con este ritmo, el equipo contrario lo va a tener muy difícil. Se abre otro camino al Valor a cargo de este equipo. Ahí lo intercepta pero el peligro sigue. ¡Ahí está! ¡Esta no le iba a dejar pasar! Después de una buena intervención del portero, ahí estuvo para empujar y definir. Bueno, la repetición nos va a dar la seguridad de que el arquero no tuvo la culpa. El remate iba muy bien al segundo palo, él la pudo parar pero en segunda instancia le mataron el gol. Con la Real Sociedad, con la Real Sociedad, con tiempo aún para empatarlo, continuamos. José Gallo, Gabriel Paulista con la pelota. José Gallá. Sube el día. Recibe Gorozabel. Cubo. Miquel Merino. Intercepta y corta el ataque. Esto será lateral. Poyer Zabal. Hasta ahí llegaron. Se frustró el peligro. Ocasión del empate. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Atento a que lo están ahogando con la presión. José Gallán. Balón de Gabriel Paulista. Han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores. A ver aquí, ataquen, vengan, vengan. Y llegó a la pelota y le costó mucho. ¡Vamos! José Gallán. Entra bien y la pelota sale disparada. Un balón que recorre de un lado a otro sin nervio buscando el lugar ideal para empatarlo. Están viendo qué hacen con la pelota. Quizás se hacen nudo. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. ¡Ovasión para el arquero! Lo hacen corto. Ahí se viene otro córner. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. La juega ahí cerca. Poyer Zabal. Sigue buscando un lugar adecuado. Contundente intercepción. Ahí tiene uno al lado. Poyer Zabal. Y ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Es bueno el intento. No se le va. Samu Castillezco. Ha robado muy bien esa bolcha. Bien. Como super. Y se va al ataque. Los hinchas pidiéndole que le pegue la bolcha. ¡El disparo! El gol que necesitaba el partido ahora. Apunta para más. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensa. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia. Si la quiero nada por eso. Y la pizarra por ahora uno a uno. Hacen circular la pelota. No se están desesperando para nada. Atentos que desde ahí le puede pegar. Tienen claro que lo que quieren es marcar un gol. El Valencia sabe cómo. A puro pase. Vallece para allá. Le está diciendo el cintro. Cubo. La pelota es suya nada más. Valencia sube por la banda. Y rápido. Perdieron la posesión. Ahí va avanzando con la pelota. Cavani. Pelota al pelo. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Empieza el segundo tiempo del partido. Nos ponemos las pilas. Vuelve el Valencia. Valencia sube por la banda. Esto parece bueno si lo pueden construir a puro pase. Puede ser gol. Gol. Y con esto le vuelve el alba al cuerpo. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada. Pero por la jugada tenía que terminar el gol. El partido por ahora. Dos a uno. Miquel Merino. Miquel Merino. Cavani. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mira por poco y no llega bien. En fin, ahí lateral. Miquel Oyarzabal. La Real tratando de destruir al rival construyendo juego. Poyarzabal. Tremenda intervención. Buena recuperación en zona de peligro. Miquel. Miquel. Caeo en el empate. Está todo igual, igual. Yo creo que esta acción por encima no hubiese sido posible si no hubiera ido a presionar allá donde estuviera. Miquel. Muy arriba. Y esto es de... Miquel. 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 Al piso y la pelota afuera. Saque de banda. Van a modificar las piezas en la cancha. Gabriel Paulista. Gaia. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. De ahí le quedó la pelota ahora más. Llamada para Concha Aguero. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Cuánta calidad para sacar el balón. Le queda todavía media hora el compromiso. Miquel Merino. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Cavani. Samu Castillejo. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Está superando fácilmente la marca. Una entrada fantástica que termina en córner. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y tiene la pelota el arquero. Miquel Merino. Miquel Merino. Elige pegarle. Grandes reflejos esa pelota. No era fácil, ojo. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Levanta la pelota. Ha llegado muy bien esta pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. Increíble este gol que era cuenta porque estaba en Orsay. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Era falta, pero el árbitro lo dejó seguir. Fenomenal. Grossabel. La Real tratando de destruir al rival construyendo juego. Pero esto no da ningún resultado. Una pena. Ha cortado bien. Llevado peligro. Miquel Merino. Boyer Zabal. Ahí está Lutinda. Se escapa la pelota. Está de enorme el artiro. Qué linda ocasión que tienen ahora para definirla desde el tiro de esquina. Pelota que va la área con ganas. Qué malo hizo Marito. Qué horrible despeje. Atento que se viene. Se mantiene el empate gracias a este formidable artiro. Hay que tener una capacidad impresionante para aguantar todo lo que le están tirando. Mueve el apelante corto. Ahí se viene otro córner. Ahora se va a producir la sustitución. Con el 18. Con el 18. Con el 18. Entra en su lugar con el 6. Aritz. Mueve el córner en corto. No se sorprendan que este es otro tío de esquina. Mueve cerca la pelota. Sube el día. Tanta bien el balón. Ahí está otro tiro de esquina más. Deciden jugar así el tiro de esquina. Esa pelota se va por el costado y lateral. Fácil se quitó la marca. Aritz el Ustundo. Buen trabajo de recuperación. José Gallá. Lato. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Remate! Con esto se están poniendo adelante en el marcador. La pizarra le favorece. Lo fueron a buscar. Lo están logrando. La verdad que nadie se lo puede creer, Fernando. La defensa no va a poder dormir. Encaja un gol justo cuando ya no queda tiempo para dar la vuelta. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene... Dio un balón. Bien punto. Cabani, Cabani, Cabani. Siempre Cabani en el sitio justo para aprovechar la oportunidad y abrazarse con los compañeros. Están buscando espacios y están para tratar de conseguir la igualada. Metió en el centro. Estas pelotas del alquero. Gabriel Paulista. La tiene Correa. Hugo Guillabón. Thierry Correa. Ahí lo tienen. Se termina el partido. ¡Victoria del Valencia! Es como dice el refrán. El partido no termina hasta que el referí dice, señores, esto se acabó. Por eso hay que jugar hasta los últimos minutos. Es lo que le pasó a este equipo. Que la victoria se le presentó faltando poquitos minutos para que terminara el partido. Por eso siempre hay que creer en la fortuna y estos muchachos, vayas y creyendo. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. ¿Quién se hubiera imaginado que en los últimos minutos del partido iba a clavar ese golazo para que su equipo ganara? Se abre otro camino al balón a cargo de... Se abre otro camino al balón a cargo de...